Pues la verdad que lo veo bien, porque nos va a venir bien para entrenar y es un abanico amplio de posibilidades las que se pueden hacer aquí, tanto la pista de kart como la pista grande, pista de lizante, para poder hacer cursos, para aprender un poco más. Creo que le va a dar mucha vida a Navarra este circuito y lo mejor de todo es que no nos vamos a tener que desplazar a circuitos de otro sitio, porque antiguamente lo que hacíamos era eso, desplazarnos a otros sitios. Y así por lo menos tenemos el nuestro y podemos venir a rodar, habrá más posibilidades y la verdad que entrenaremos mejor. Sí, la verdad que hacía falta el circuito, porque aquí hay bastantes pilotos navarros que corren en rallies, que aún así también se puede entrenar, aunque nosotros corremos en montaña, pero se puede entrenar aquí tranquilamente. Es muy bueno, había muchos pilotos aquí en Navarra y la verdad que nos va a venir realmente bien para entrenar, para hacer test, para probar piezas nuevas en los coches, para probar diferentes tipos de compuestos de gomas, para lo que sea. Todo lo que sea rodar nos va a venir bien. Y aparte, puede ser que nos guste el circuito y nos cambiemos. Aquí toda la familia de Agos que hemos sido siempre montañeros, pero bueno, teniendo un circuito aquí cerca, la verdad que yo que sé, hay que probar y igual nos gusta y empezamos a hacer circuito también, que es una especialidad muy bonita, la verdad. Sí, y la verdad que no he visto ninguna, pero he oído hablar de ellas y tiene buen tirón, buen gancho. Bueno, y hablando de... Hacer el coche y haber hecho cuatro carreras, que son las que llevamos, vamos bastante bien, vamos cuartos en el nacional, tenemos a Óscar que va tercero bastante pegadito, nuestro objetivo sería intentar hacer un tercero y aupar dos silver en el campeonato de España, o sea que se ve algo complicado porque todos llevan ya unas cuantas carreras con los coches, llevan un par de años y la verdad que, joder, los tíos van muy rápido. Y nosotros, nada, ya llevamos cuatro carreras, lo hemos estrenado aquí en las cuatro carreras y poco a poco me estoy haciendo al coche, tienes que hacerte al freno, a los cambios de apoyo, es un coche bastante diferente de los que había llevado antiguamente, que eran los Speed Car. Tienen una conducción bastante diferente y hay que adaptarse. Cuesta, pero el coche va realmente bien. No, en experiencia no, porque ya llevamos tres años corriendo, o sea, más o menos sabemos lo que hacemos, lo que pasa es que, claro, hay que madurar como piloto, yo soy un piloto joven y la verdad que yo he aprendido a base de tortas al final. Entonces, pues ya con un coche medianamente bueno, estamos tirando para adelante y es muy agradecido el coche. La próxima tenemos aquí en Arrate, campeón en el País Vasco y la verdad que lo vamos a hacer, creemos que lo vamos a intentar hacer muy bien y nos vamos a tirar fuerte en ello y a ver si podemos hacer un par de buenos puestos.